Información inmediata. Y tras su remoción como presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz calificó de ilegal a convocatoria realizada por tres de los cinco jueces del Pleno de la institución y aseguró que existen intereses de tomarse el organismo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, para hablar sobre quién busca tomarse este organismo. Usted ha denunciado también estas intenciones de tomárselo. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Señor Yepes, yo soy presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Y por eso mi primera pregunta es, doctor Muñoz, ¿se terminaron de tomar el Tribunal Contencioso Electoral o no? Ellos habrán tomado, no sé si habrán tomado, pero aquí una reunión de amigos no puede generar una presidencia de un tribunal. Tres golondrinas no hacen verano. En una reunión de amigos que se nombren presidente, vicepresidente, vocal de deportes, eso es problema de los amigos. El tribunal es una institución que se rige por la Constitución y la ley. Y no pueden tres amigos en cualquier día reunirse y romper la institucionalidad. De manera que yo soy el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Muñoz, ¿algún respaldo tendrán el doctor Torres, la doctora Coloma, para haber tomado esta decisión? ¿Usted cree que hay fuerzas externas que lo respaldan? Me refiero concretamente al respaldo, por ejemplo, del Ejecutivo. No sé qué respaldo tenga. Lo único que debe respaldar a un juez es la Constitución y la ley. La Constitución dice que el presidente se elige por tres años. El presidente no es de libre remoción. El presidente convoca las sesiones. El presidente establece el orden del día. De manera que reunirse tres amigos sin convocatoria, sin orden del día, removerme del puesto sin darme el derecho a la defensa, sin decirme qué he cometido, qué imputaciones me han hecho, y conseguirse un secretario ad hoc, ¿considera usted que eso es institucionalidad? ¿Que a eso hay que darle valor? Lo que hayan tomado es problema de ellos. Pero la institucionalidad tiene que respetarse. No por mí, sino por el país. ¿Qué ha ocurrido, doctor Muñoz, desde esta sesión extraordinaria, reunión de amigos, como usted la llama? ¿Qué ha ocurrido de ahí a esta parte? ¿Usted sigue en la presidencia? ¿Mantiene usted la seguridad asignada habitualmente? ¿Ha cambiado algo de ahí hasta este momento? Desde luego, yo estoy en la presidencia. Lo que me extraña es que esta señora que funge de presidenta empieza a despedir al personal y a hacer acciones de personal ilegales. ¿A cuánta gente ha despedido? Algunas personas. Que ya han sido notificadas. ¿Gente de su confianza? Eso no tiene ninguna razón. La razón que fundamenta el ejercicio de un derecho como titular, de una función del Estado, de un organismo jurisdiccional, es la ley. No que tres grupos de amigos decidan que es la presidenta o el vicepresidente. Entonces, estamos mal en el país. Así como se arrancha carteras, como se roba dinero, también se arrancha la institucionalidad del país. Y eso no lo vamos a permitir. Los ciudadanos honestos, los partidos, los movimientos, las instituciones, tienen que hacer respetar la ley. Hubo tres, como usted menciona, en esta sesión extraordinaria. Y hay uno que nos falta en toda esta ecuación, que es el doctor Viteri. ¿Él está de su lado? ¿O cree usted que es parte de esta mayoría o de esta reunión de amigos, como usted menciona? El doctor Viteri no se va a prestar para esta trafasía, para este simulacro, para esta grosera intervención y asalto a la institución. De manera que, señores periodistas, a los medios, les pido que aclaren bien este hecho. No se trata aquí de que yo tenga o no tenga la mayoría. Lo que se trata aquí es que es un tribunal que garantiza la democracia en el Ecuador. ¿Y cómo estos jueces mañana van a exigir que se cumpla la ley cuando ellos mismos no han sido capaces de leer el Código de la Democracia? Que dice claramente que el presidente es el que convoca las sesiones. El presidente es el que señala el orden del día. El doctor Torres nos ha dicho... ...donde no he presidido yo, donde no he convocado y donde no ha estado el secretario, no puede generar ninguna resolución válida. El doctor Torres nos ha dicho hace pocos instantes en este espacio que ante la no convocatoria que le habían solicitado a usted el día 8 de agosto pasado, como usted no convocó, se reunieron y adoptaron estas decisiones. Las desconoce usted todas. Me parece un absurdo en un organismo colegiado que tres jueces pidan que convoque a una sesión extraordinaria y no lo haga después de tres días, origine que me remuevan de mi cargo. ¿Le parece una falta tan grave? No, señor. En este tribunal hacemos defender los derechos a todos los ciudadanos. En este tribunal pedimos que se cumpla el debido proceso. ¿Y qué debido proceso han cumplido estos jueces cuando me imputan ciertas cosas y no me dan el derecho a la defensa? ¿No le parece contradictorio que jueces están sancionando porque no se cumple el derecho a la defensa? No le den el derecho a la defensa al presidente del organismo. Más allá de contradictorio, doctor Muñoz, creo que es importante también destacar algunas coyunturas que son para el doctor Torres meras coincidencias. Por ejemplo, menciono el hecho de que usted la semana pasada fue el único que votó a favor de la revocatoria del archivo del proceso en contra que se lleva adelante dentro de este tribunal en contra del presidente Daniel Novoa. A la par, el 8 de agosto pasado, casualmente, cuando le solicitaron la reunión, llegó la denuncia de Verónica Abad en contra del presidente, de Esteban Torres, y de la canciller Gabriela Somer por un tema de violencia política de género. Son hechos que necesariamente debemos mencionar porque hay una reacción inmediata. Para mí no es una coincidencia, para el doctor Torres es una coincidencia, de hecho, él dice que no ha conocido la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad, cosa que me parece extraño. ¿Para usted es una coincidencia? Mire, señor periodista, los jueces, y en mi caso personal puedo hablar, no estoy haciendo cálculos de lo que se presenta o lo que se va a presentar. ¿Cree que los tres hicieron cálculos? Yo recuerdo los casos que recibo, los de estudio, de acuerdo a la constitución y la ley, y resuelvo. De manera que no sé qué coincidencias habrá o qué casualidades habrá. ¿Cree usted que Torres, Coloma y Ortega están haciendo cálculos? No sé. Yo no me atrevo a decir las cosas que no sé. Lo que sí digo es que su reunión de amigos no genera ningún derecho, ninguna titularidad de presidencia o vicepresidencia. Se han reunido tres amigos y han decidido que una es la presidenta y otra es el vicepresidente, rompiendo la ley. O somos una sociedad civilizada, estructurada un Estado constitucional de derechos o un Estado en el cual rige el arranche. Ahora bien, es importante saber un poco, prever qué podrá pasar desde mañana. recordemos también que como ya ha ocurrido en otras instancias en este tipo de reacciones opugnas como las podríamos llamar desde afuera, me refiero al Consejo de Participación Ciudad y Control Social en su momento, cuando teniendo un apoyo evidente por parte del Ejecutivo mandaron a la fuerza pública y a una de las de la presidenta no la dejaron entrar en su momento. ¿Usted no teme que algo similar pueda ocurrir acá, tener un apoyo tácito por parte del Ejecutivo que mañana usted simplemente no ingrese a las oficinas de la presidencia o pueda ocurrir algo por el estilo? Espero que no. Vivimos un Estado con división de poderes. ¿Pero teme que sí? Uno es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, otro es el Poder Electoral. De manera que respetando la independencia de poderes se garantiza la democracia. aquí no se trata de que quien me da más policías o menos policías. Aquí se trata de cumplir la ley. ¿A usted le han quitado la seguridad? No. ¿Hay policías fuera del Tribunal Contencioso Electoral? No sé. ¿No ha consultado quizá? ¿No es algo que puede de alguna forma advertir o darle alguna luz sobre lo que puede ocurrir que usted dice que espera que no pero eventualmente teme que sí? Sí. No sé. Yo simplemente estoy aquí haciendo mi trabajo y llevándome la sorpresa de que tres jueces no sean conscientes del rompimiento de la institucionalidad, del trabajo que se ha hecho en este Tribunal Contencioso Electoral para lograr legitimidad, lograr la confianza de la ciudadanía. Y todo eso lo han votado al canasto de la basura por su ambición. Y con esto termino, doctor Muñoz, ¿cree usted entonces que detrás de esto hay intereses, hay otro tipo de motivos que están impulsando a los tres a lo que usted considera esta toma? Puede haber, puede haber. ¿Cree usted que sí? Yo digo que puede haber, yo no sé, pero puede haber. Lo que lo que lamento es que jueces que están exigiendo el cumplimiento de la ley no la cumplan. Doctor Muñoz, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros, estaremos pendientes de lo que ocurra de aquí en más seguramente las próximas horas serán determinantes en saber qué es lo que ocurre dentro de este organismo. Lo despedimos como usted nos ha dicho, es aún el presidente del Tribunal Contencioso Electoral en funciones. Así es. Muchas gracias, señor periodista. Gracias, doctor Muñoz. El doctor Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, al menos así lo ratifica, desconoce el nombramiento, las decisiones que se tomaron hoy en la mañana entre tres jueces de ese organismo. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo Objetivo.